de estos probables vínculos entre un candidato de un partido con un operador de un cártel que opera en la región y que se vio beneficiado probablemente por esto, presidente. Hay que ver esto bien. Si el general lo mencionó es porque tiene algunos elementos, sin embargo, quien va a determinarlo es el juez, el juez del Poder Judicial, no se puede juzgar si no se tienen las pruebas, si no se lleva a cabo un proceso. Yo, en el caso de Tamaulipas, celebro que la gente haya participado en la elección. Para mí fue una elección ejemplar. De todos los estados donde hubieron elecciones fue donde hubo más participación, en una circunstancia muy complicada y estar ahí haciendo fila de manera estoica. Y me dicen quiénes son los más demócratas de los últimos meses en México por sus hechos, digo, los tamaulipecos. Me quito el sombrero. Lo demás ya es otro sombrero. Sí, eso ya lo resolverá el tribunal. Pero siempre es importante su opinión al respecto, presidente. Sí, mi opinión es esa, de que celebro el que la gente haya decidido de manera democrática. Ya conozco al doctor Américo, yo creo que eso también ayudó. Como ya pasaron las elecciones, lo puedo decir. Lo considero un hombre honesto, íntegro, limpio. Es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas. Es una gente buena, de muy buen corazón. Y miren, en todo, en todo, en todo, el que es bueno, sale adelante. Solo siendo buenos podemos ser felices. El que tiene malas entrañas, no le da bien.